Hola, bienvenidos a los podcast del canal Voxmove y hoy nos encontramos hablando con una chica súper interesante de sensualidad, de sexualidad, de erotismo, de empoderamiento, Tatiana Campo, bienvenida aquí al canal Voxmove. ¿Cómo estás? La profe del sexo. Contenta. Ese nombre a veces me trae, me sonrojo un poquito con ese nombre, aunque no lo crean. Sí, claro, porque hay gente como que, ¿cómo te encuentro en Instagram? Y yo, creé otro en Instagram. Tengo uno que es Tatiana Campo Manager, para ese tipo de situaciones. Para, para, sí, para los más tímidos. Sí, claro, o a veces hay contextos en los que de repente no quieres la profe del sexo, sino que, por ejemplo, el tema de mis asesorías, bueno, cosas que estamos hablando, maybe fuera de línea, como que la profe del sexo, vamos a dejarlo allí. Entonces, Tatiana Campo Marajal. Bueno, Tatiana, Tatiana Campo, wey, ahora estamos hablando, nacida en Cúcuta, pero criada en Cartagena. En qué momento di esa información. Este hombre es peligroso. Y una chica, ahora la van a ver alrededor de aquí, a lo largo de la entrevista, explosiva y va a 50 mil por hora, pero es súper interesante. Bueno, vamos a hablar un poco de, de, de todo esto. Abajo te saca información. Que me dice que estuviste viajando por Nariño, por tu mayo, como asesora contable o algo así, que hacías asesorías para, para una marca de, de, de arroz y eso. Pero en qué momento llegas y te encasillas con toda esta parte del, del, del sexo y hablar de, de la sensualidad, de la sexualidad y de, de la importancia de eso. Y de que una mujer, eh, no solo dependa, eh, de un hombre por muchas cosas, sino de, de, de lograrse liberar y saber que también puede empoderarse y lograr, eh, 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 tener, eh, su, digámoslo, su propio manejo y su propio dominio económico. Ok, bueno, varios temas. Primero, eres muy rápido, me sacaste mucha información, ok. Pero creo que pasé la prueba. Yo aprendí eso cuando trabajaba y es que a todo el mundo creen que las personas de Nariño son pastusos. Entonces les dicen pastusos. Me dijo, ah, sí, tú has ido a Nariño, ¿en qué parte? Pues saqué mi información y le dije, cinco pueblos diferentes. Y ahí yo creo que lo convencí de que sí era cierto de que yo había trabajado en el Nariño. Entonces, sí, bueno, muchas personas me preguntan el tema porque yo soy contador público de profesión especialista en gerencia de negocios internacionales y era docente universitaria. El tema acá era que yo era docente universitaria, trabajaba para dos universidades, eh, la Universidad del Quindío, la EAM, en, 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 en el, es el cafetero. Ok. Y resulta que en un punto yo empecé a descubrir mi sexualidad. Mi primer orgasmo fue la noche de bodas, literal. Entonces ya a las siete de la mañana era como que, amor, ¿podemos hablar de lo que pasó anoche? ¿Podemos hablar? Y él como que, o sea, normal, ¿no? Yo le dije, no, anoche sí fue de verdad, el resto era mentira. O sea, anoche todo lo que pasó sí fue de verdad. Y él era como que, primera pelea matrimonial que tuve ahí, primera. ¿Cómo así? Me casé engañado, qué sé esto, verás feliz. ¿Y cuánto tiempo es ese de novio? Dos años. Dos años engañado. Dos, no, pues la engañada era yo que no tenía orgasmos, ¿ah? Y yo ahí poniéndome la diez. Pero, 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 ¿tú eras consciente de eso o no? No, cero. O sea, yo era consciente de que algo pasaba, como que, como que llegaba un punto en el que yo quería más, pero no. Mis amigas me hablaban como que me sale un chorro y yo, ¿qué? ¿Dónde? Yo, pero chorro, ¿por dónde? A mí no me sale nada. Y esa amiga, yo, ¿pero qué? Me decía, si hay un punto en el que yo siento que yo me muero, que yo me desmayo. Y yo, ¿ah? Y yo, a mí nunca me pasa esto. Entonces, una de ellas me decía, cómprate un vibrador. Y yo, ¿qué? Y yo fui donde mi esposo. Yo, mi vida, compremos un vibrador. Mi esposo es de finca. Fue como que, ¿cómo así que un vibrador? Yo no soy suficiente. No, eso fue un tema de pareja fuerte. Pero yo volví a donde mi amiga y mi amiga, ¿pero cómo así? Yo, no, es que me sentí súper mal. Yo lo hice sentir mal. Me decía, ¿usted es pendeja? No, señora. Ah, 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 cómprase ese vibrador. Se ha llegado a los 60 años sin saber que un orgasmo no, señora. Yo volví empoderada. Es que me voy a comprar un vibrador. Y así, entre ese ta-ta-ta-ta-ta-ta, empezamos a hablar más los temas de sexualidad, a expresarlo, a comunicarnos. La noche de bodas fue mi primer orgasmo. Y después me dijo como que, hey, es que mi cuerpo sí lo siente. Entonces, hay algo que no estamos haciendo bien. Empecé a investigar, a buscar, a buscar. Y me encontré con algo. Y es que no existe información verídica. Tú en internet encuentras demasiadas cosas, pero tú no sabes qué creer, qué es y qué no es. Uno prefiere que una persona de carne y hueso enfrente te diga. Y no todo el mundo tiene acceso para un terapeuta. Y yo empecé a buscar en los sex shops. Y yo era docente universitaria. Entonces, yo empecé a buscar en los sex shops. Y mis amigas hablábamos del tema. Yo soy súper abierta. Y mi amiga, ve, cómprame un aceitico caliente ya que haz para ese sex shop. Esa vaina que tú estás averiguando, todo eso. Y yo, pero vamos, no, qué pena que tal que un estudiante sea el que atienda. No, bueno, pues a mí no me da pena. Yo empecé a ir a muchos sex shops y me daba cuenta que no encontraba lo que yo buscaba. Y era asesoría. Simplemente te vendían y listo. ¿Qué quiere? Y yo, algo para tener más orgasmo. Y la muchacha, pues yo tampoco lo he tenido. Entonces, yo, ¿cómo así? Entonces, fue una situación muy compleja. Una situación que yo aprendí y entendí lo que yo realmente quería. Entonces, fui muy clara. Y yo salía brava y le decía a mi esposo, pues ninguno de estos chuzos tiene lo que uno necesita. O de pronto algo era muy lobo por fuera. Entonces, era súper explícito. Y tú no te sentías cómodo ingresando. Entonces, dije, ay, yo le decía a mi esposo, algún día me voy a montar una vaina de estas que realmente sirva. No, esto no, no, no. Y ahí nació Pandora. Pandora es mi bebé. Es mi boutique erótica. Y con Pandora desarrollé un concepto diferente, un concepto nuevo. Pero, Pandora es todo lo que yo soñé y todo lo que yo quise encontrar en un establecimiento. Entonces, Pandora es bonito por fuera. El enfoque de Pandora es la lencería de uso diario. En un sex shop jamás se vendía lencería de uso diario. O sea, puedo estar súper orgullosa. Yo empecé a vender lencería de uso diario. En un sex shop tú solo encontrías disfraces. Entonces, yo dije, no, pero es que para una mujer ya ponerse lencería es demasiado sensual. Yo no tengo que ponerme un disfraz súper lobo o súper explícito para sentirme sexy. Yo me puedo sentir súper sensual con un body. O sea, me puedo sentir bien. Entonces, empecé a darle un enfoque diferente al tema de una tienda sexual. Una tienda erótica. Entonces, Pandora es una tienda que está en la avenida principal de la ciudad. ¿En qué ciudad? Disculpa. En Armenia. En Armenia. Frente al centro comercial. Entonces, todo el mundo me decía, mis amigos eran como que, o sea, obvio no te va a ir bien. Porque a uno le da pena entrar a esos lugares. Yo dije, voy a ser un lugar al que la gente no le da pena entrar. Y tú vas a Pandora y tienes una experiencia completa. Pandora es una marca registrada en este momento. Tú vas con tu pareja. Nuestro enfoque es mucho de parejas, de amigas. Tú vas, te sientas, te puedes demorar dos, tres horas en mi tienda. Y te tomas tu cafecito, tu aromática, te relajas, aprendes demasiado. No tienes que comprar. Te untamos de todo. Tienes una experiencia diferente. Y eso es algo chévere. Ok. Entonces, todo el mundo aprende. Ok. Bueno, el, 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 digámoslo, tu termómetro cuando estuviste allá fue muy local, digámoslo, en, 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 en el eje cafetero, digámoslo, en esas, en esa región. De uno a diez, que, lo que, lo que, lo que tú me contás ahora, que tus amigas te decían, no, porque no vas tú y me compras el aceite. O sea, que tan tímidas o que, o, o las chicas que, no sé por qué no, no se atreven de ir allá y buscar eso. De hecho, son mucho más tímidos los hombres. Contrario a lo que piensen todos, son más tímidos los chicos. Pero ustedes son más decididos. Un chico llega y es como que quiero esto, 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 chao. Le empaco, no, 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 aquí me lo llevo. ¿Qué pasa? Siento que hay muchas cargas que traemos, muchas taras. Taras familiares, taras de nuestro pasado, de crianza. Entonces, vengo con un tema en el que desde niña me decía, ¡Ah, ah, ah! ¡No se toque! ¡Ah, ah! ¡Ahí no se toca! Las niñas no hacen eso. Y claro, uno de niños, desde los dos años, una chica, una niña ya está explorando. La niña se toca, le están cambiando el pañal, la niña se toca y es como que, y se ríe. Pero para nosotros es perverso, es malo, porque fue como nos criaron. Y mi mamá me crió así porque a ella la criaron peor. Entonces, ¿qué pasa? Todos venimos cargando taras y taras y taras. Y lo que siempre le digo a las chicas es que hoy sea el punto cero de tu transformación sexual. Que hoy sea el punto cero de tu crecimiento. Vamos a quitarnos todos esos paradigmas, todos estos estigmas que traemos de nuestro pasado. Y vamos a avanzar. ¡Mufón! Entonces, el tema más importante, y creo que ha sido el éxito, es el conocimiento. La experiencia. Entonces, cuando una persona va a Pandora, tiene esa experiencia súper chévere, en que prueba algo y es caliente, y que es rico, se lo imagina en otro lado, una vaina que le vibra, que es divino, tiene un contacto con los juguetes sexuales muy diferente al que nos ha vendido el porno, que es un dildo venoso, con los súper testículos. No. Tú vas a mi tienda y, literal, tengo como 60 juguetes que tú puedes tocar, que yo te voy a enseñar. Mira, es que existe tecnología. ¿Cómo así? Claro, mira, este juguete tiene unos imanes, este juguete succiona, este te la sopla, este vibra, este es arriba y abajo, este te folla. O sea, existen muchas cosas y en pareja hacemos este ejercicio. Entonces, es muy diferente, ¿verdad? Que yo los invito para que siquiera vean el Instagram de Pandora, el contenido es divino. El contenido que hacen mis chicas. ¿Cómo estás en Instagram para que el público también tenga...? Of course. La estamos arroba Pandora a erótica. De hecho, yo me sorprendo porque yo siempre quería como que no, me voy para Medellín, a Bogotá, a abrir tiendas y no fue necesario. Nosotros realizamos envíos todos los días a Medellín y a Bogotá y he entendido que más allá de la asesoría es tema de precio. Sí, claro. Es súper económico y súper chévere y te asesoramos completo. Entonces, algo que no te da Mercado Libre te lo doy yo, ¿sí? Algo que no te da una tienda normal te lo doy yo en mi tienda. Y ya tengo un equipo súper sólido. Mira, muchas personas son yo, 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 yo. No, no, mi equipo, yo sin mi equipo no sería nada. Porque en cada una de las cosas que te conté ahora fuera de línea que hago, que son mil cosas, soy capaz de hacerlas porque tengo un equipo que me respalda. Yo sola no podría. Bueno, con, con, digámoslo, con todo esto y, 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 eso que vas descubriendo de las necesidades de una, de, de, de las chicas y, 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 obviamente, no solo de las chicas, de las parejas como tal. Total. Eh, llega la profe del sex. Ah, bueno, pero te interrumpo allí, que no te conté. Entonces, ¿qué pasa? Yo abrí Pandora, me enamoré del proyecto y cada cosa que yo aprendía, que yo probaba en mí, yo le quería contar a alguien. Yo era como que mis amigas, ya sé cómo tener orgasmos. ¿Tú sabes cómo tener? Y ellas eran como que, eh, sí, pero cuénteme. Entonces, yo a mis amigas, mira, tú puedes hacer esto. Le decía a la otra, tú sabes que existe algo que, tú lo soplas y se calienta. No, pruébalo. Entonces, a mí me dio como esa curiosidad de quererle contar a todo el mundo que sí se podía mejorar la salud sexual. Entonces, fue muy chévere y quise buscar a alguien que atendiera mi tienda porque yo era docente universitaria full time, no tenía casi tiempo. Entonces, buscaba chicas y todo. O sea, un día dije, ¿sabes qué? No, 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 yo no voy a perder. O sea, a mí se venía más de re feliz y todo. Yo, my cará, mi negocio, me encanta. Entonces, por eso es la profe del sex, porque mis primeros clientes, ¿ahí bien a quiénes fueron? Tus alumnas. Mis estudiantes. Y entonces eran, profe, 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 profe. Y yo, yo no me dijo profe. Yo ya no le enseñé el seño tributario. Me decía, profe, pero ahora me enseñé la sexualidad. Ok, ahí nació el tema de la profe del sex. Entonces, ahora sí. Bueno, obviamente, dígamelo, con ese nombre comercial llegas y obviamente también llegas con un trabajo de empoderamiento y obviamente tienes unos talleres, dígamelo, o unos seminarios que dictas. Cuéntame un poco, y las chicas también que sean interesadas, ¿cómo hacen para llegar ahí? Claro que sí. Yo creo que más allá de esto es que mis empresas son resultado de quien yo soy. Mi evolución la comparto con todas las chicas. Entonces, en todo este proceso de mi descubrir sexual, entendí que las mujeres nos empoderamos también desde la sexualidad. Yo soy una mujer diferente. De pronto, pues acá, bueno, me van a poner B. Yo soy una mujer grande, ¿sí? Luzco diferente al concepto de una mujer que tú estandarizas como la mujer mamacita, que es la flaca, blanca, divina, con el cabello súper planchado, lásia. No, yo no soy así. Y yo pesaba más, pesaba 23 kilos más. Y con 23 kilos más me sentía divina, costosa, apoteósica, exuberante. Y ahí entendí que si tú estás firme y con la convicción total de quien tú eres, eso lo proyectas. Entonces yo dije, pues madre, yo conozco mujeres hermosas, preciosas, que no se sienten así. Conozco mujeres poderosas que no se sienten así. ¿Por qué? Porque las mujeres no lo reconocen en ellas mismas. Anoche estaba con una amiga acá en Bogotá, me decía, yo no entiendo por qué todas las personas a mi alrededor me dicen tantas cosas y yo no las veo. Entonces le dije, tenemos que empezar a reconocer. Pero, pero, ¿por qué no lo reconocemos? Entonces hay que hacernos ejercicios y es chévere. Entonces todo este resultado de lo que yo he podido crecer y evolucionar como mujer, yo lo comparto con otras. O sea, para mí no hay mayor felicidad que ver otra mujer empoderada. A mí esa vaina me enamora, me encanta. Y lo que te decía, todo lo que yo hago es porque tengo un equipo sólido detrás, detrás de mí apoyándome y fortaleciéndome. Y la mayoría son mujeres. Amo trabajar con mujeres. Mucha gente dice como que, ay, no, eso trabajar entre viejas es maluco. Yo amo trabajar entre mujeres. Y ver cómo logro que una de esas mujeres se empodere, evolucione y crezca. Para mí eso es, porque eres lo mejor que me puede pasar en la vida. Entonces he desarrollado unos entrenamientos y unas clases, por decirlo de alguna manera, que las hago fuera del país, también las hago acá en Colombia. No es algo que estoy haciendo constantemente porque hago muchas cosas en mi día a día y nada de lo que hago lo veo como un trabajo. Todo lo que hago lo veo como lo que me da felicidad. Entonces imagínate que tu trabajo es tu hobby. Que sé que lo es porque cuando hacemos este tipo de cosas es porque nos nace. Entonces mi trabajo es mi hobby. Entonces yo no puedo habilitar fechas, por ejemplo, esta semana voy a dar cinco charlas. Eso es un trabajo, no me da. Porque yo también soy mamá, hago otras cosas, entonces no. Yo habilito unas fechas, hago unos eventos macro, que son, por ejemplo, ahora viene el segundo entrenamiento nacional de erotismo y empoderamiento femenino. Puedes ir presencial, va a ser en la ciudad de Armenia, o puede ser virtual, lo hacemos por una plataforma, hacemos el streaming y tú lo puedes pagar. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo chévere? ¿Qué fecha va? 4 de noviembre es la fecha que tenemos hasta ahora. Por lo general puede variar uno o dos días según la asignación del sitio. Porque lo que te estaba contando ahora, se me ocurrió un sitio hace dos noches que dije lo quiero allí, es una discoteca, pero no sé si un viernes sea disponible que me la alquile. O sea, creo que no sería viable. Pero soy ahí, soy allí. Tengo que llegar a Armenia y solucionarlo. Ok. Pero básicamente la chica que quiera crecer, que quiera arrancar desde ese punto cero, que quiera evolucionar, que quiera reconectarse con esa mujer sensual, con esa mujer poderosa que tiene dentro, para esa chica son mis talleres de empoderamiento. Para esa chica. Entonces, por ejemplo, el pasado fue de empoderamiento femenino y sobre cómo ser una diosa del sexo oral. Eso fue una cosa loca. Lo chévere es que en mis entrenamientos yo te doy todo el material. Entonces, tengo patrocinadores espectaculares, tengo unos sponsors que son con las mejores marcas del país y tengo marcas internacionales de juguetes sexuales que me apoyan en eso y de cosmética sexual. Entonces, es algo muy top. O sea, es un evento súper top, pero un precio que las personas lo pueden pagar. Porque yo lo que hago es trabajar con mis sponsors para que pueda ser algo cómodo, que mis chicas puedan pagarlo y puedan tener esta experiencia. Pero es la experiencia de tu vida. Yo te mostré el video ahora igual. Sí, sí, claro. Igual lo voy a pinear en mi perfil de arroba la profe del sex o arroba de teacher of sex. Lo voy a pinear ahí en Instagram para que puedan ver más o menos de qué se tratan mis eventos. Pero es una experiencia completa. Tres horas, cuatro horas, que va a cambiar tu vida y va a ser el punto cero. Obviamente, las chicas que estén interesadas en asistir lo pueden hacer escribiendo por Instagram. Sí, me pueden escribir por Instagram. Porfa, al Instagram de arroba la profe del sex, arroba de teacher of sex. Es donde manejamos esto. Tengo un equipo que me ayuda con el tema. Y igual las chicas que están allí, porque recuerden que este evento va a ser el 4 de noviembre. Entonces, ojos, dos meses en la ciudad de Armenia. Pero no se preocupen porque voy a hacer algo gratuito, divino, que inicia la próxima semana y son 30 días de amor propio y empoderamiento. Es un reto que voy a hacer para las chicas completamente gratuito y se pueden informar ahí, también en mi Instagram. Yo les voy a estar contando absolutamente toda la información. Y si se inscriben, les puedo enviar el... Oh my gosh, se me va el nombre en este momento. Tracker. Ok. El Challenge Tracker. Se los voy a enviar. Que es un formato que tenemos para ir haciendo el reto. Me gusta mucho que las chicas se pongan esos retos. Porque yo lo hago en mi vida y me funciona. Entonces, hay chicas que me dicen como que ¿cómo puedes hacer mil cosas al tiempo? Sí puedes. Equilibrio. Pero entonces hay que tomar la decisión. Muchas veces queremos hacer cosas, pero no tomamos la decisión. Entonces, nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Y vemos en otras mujeres cosas como que tan divina, esa vieja se ve tan segura, esa vieja se ve así, esa vieja... Tú también. Ey, vamos a sacarlo. Bueno, entonces, me encanta. De eso se trata. Bueno, entonces, Armenia, por ahora, 4 de noviembre. 4 de noviembre, Armenia, pero también es virtual. Siempre tenemos personas fuera del país por el tema de que estoy en contacto con ellos. ¿Y el cupo presencial más o menos va a ser de...? El cupo presencial va a ser más grande. Asumo que van a ser 100 personas, pero, ojo, la vez pasada en 4 días vendimos todos los cupos. O deben estar atentos cuando habilitemos la venta de los cupos. De hecho, ya tenemos unos vendidos en preventa. Pero hace un mes la chica fue, ¿cuándo lo vas a hacer? Y yo, lo voy a hacer, no tengo fecha todavía, perdónenme la vida, pero ya hay chicas que están inscritas, tenemos como 15 cupos ya en preventa, pero pueden hacerlo, pueden hacerlo, pueden contactarnos. Quiero analizar el espacio que me dé, que esté completamente cómodo, que las chicas estén cómodas para poderlo hacer porque hay ejercicios prácticos. No es una conferencia como que... No, señor. Es una vaina teórica, práctica, divina para que las chicas prueben. Y me preguntan mucho sobre las disponibilidades fuera del país. ¿Qué pasa? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para las chicas de Miami, de Nueva York? Por lo general, me escriben al Instagram. Yo trato de organizar mínimo dos, dos charlas y yo me voy. Ahí tengo, tengo unas chicas que hacen como que una me dijo ahora, ay, pasa a venir a DC y yo te cubro los gastos. Ok, mañana estoy allá. Sí, sí, tengo, yo me voy. No tengo lío, no tengo lío, soy una mujer. Bueno, para despedirnos, Tatiana, tres consejos para las chicas y una, ¿cómo se dice? Una recomendación que a una chica no le puede faltar un juguete. ¡Oh, carajo! Bueno, el consejo más importante, chicas, es evalúa qué es lo que criticas en otra mujer. Evalúa qué es lo que estás criticando en ella todo el tiempo, si es cómo se viste, si es cómo actúa. Por lo general, lo que estamos criticando en otra es la falencia que tengo. Entonces, vamos a hacer esa evaluación, me parece súper importante. Igual, yo tengo unas tareas diarias, tarea de la semana, la dejo en el cubo, en la columna del cubo, ahí todas las semanas doy tips, y les dejo una tarea chévere de empoderamiento. Entonces, vamos a evaluar eso. Segundo, chicas, súper importante, cada día que tú tienes es una oportunidad para evolucionar, una oportunidad para crecer. Entonces, no se te olvide. Y tercero, nunca es demasiado tarde. Hay chicas que son como que, ay, no, yo tengo 40, yo ya no hice eso. ¿What? Después de que tú estés viva, puedes cumplir tus sueños. Es así de simple, no hay edad para los sueños, no hay edad para las metas. ¿Ok? Y un juguete que no les puede faltar, más que un juguete, creo que es darse la oportunidad de recibir una asesoría en la que puedas aprender que existen muchas opciones. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir, no, mira, el juguete va a ser el Itachi, es el mejor juguete de la vida. El Itachi es un juguete espectacular para las mujeres que tienen órganos clitoriales, es decir, por fuera, es decir, en la vulva. La vulva es la parte de afuera. Entonces, ese juguete es perfecto, pero de repente una chica que me dice, ay, no, mira, la verdad es que yo no siento nada cuando mi chico me hace sexo oral. O sea, el chico se puede pegar ahí media hora, Tatiana, yo soy como mirando para el techo, ¿qué puede suceder? Entonces, para ella, un juguete perfecto será un juguete para estimulación, vaginal, un juguete de penetración o maybe una fuck machine. Entonces, es identificar realmente qué te gusta. ¿Ok? Hay muchas cosas para probar. Pregunta, ¿tú has probado alguna vez algo erótico? Sí, claro. ¿Qué has probado? Cuéntame. Aceites. ¿Aceites? Sí. ¿Aceites de qué? No, calientes. Ok, te traje un regalo. ¿Sabes que te lo quiero dar para que te veas de qué se trata? Les traje un regalo y por qué se te lo saca. Fernando no quiere salir, ahora lo vamos a sacar. Ahora lo vamos a sacar porque es que también para el regalo. Ok, es de Pandora, mi tienda. Les traje, este producto yo lo amo, es una marca nacional, se llama, es una vela de masaje corporal, pero es una vela diferente. Por lo general, para hacer un masaje parejo uno busca cualquier aceite que haya en la casa, cualquier crema. Sí, error, porque eso no me conecta con la intimidad. Esa es una velita divina, entonces tú enciendes la vela y cuando la vela está encendida, la pones sobre el cuerpo de tu pareja y no la vas a quemar porque tiene control térmico. Sí es caliente, pero tiene control térmico. Esa es de uva para que pruebes algo diferente. Yo sé por qué está por allá escondido. No, señor. Y para ti, te traje un producto para el sexo oral. ¿Qué pasa con este producto? Este es un producto que se pone en la piel, lo frotas, lo soplas y se pone calientito. Entonces, a probar. Muchas personas a veces se cierran al tema de probar cosas como que no necesitamos. Es que esto no es porque lo necesites, es porque quieres más. Entonces, la invitación es esa, que abran un poquito la mente y exploren siempre algo nuevo. no se les olvide seguirme en mis redes arroba la profe del sex arroba the teacher of sex y por allá los espero. Bueno, aquí, aquí dejamos a la profe del sex con, y aquí nos deja regalos a Fer y a mí. Obvio, obvio. A Fer, a Aceite para que lo experimente. ¿Quién sabe cuándo va a estrenar? Sí. ¿Cuándo va a estrenar? No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba canal boxmove un gran abrazo para todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.